Un huevo con mucha flojera llamado Gudetama termina embarcado en la aventura de su vida gracias a Shakipillo, un pollito recién nacido que está decidido a encontrar a su madre. Hola soy Silver y ahora te cuento. Gudetama del cascarón a la aventura, que es como la versión japonesa de una película de huevos. Un huevo no fertilizado se rompe y así nace Gudetama, un huevo crudo perezoso que le vale madres la vida y solo quiere dejarse llevar. Quien resbala por el lugar hasta quedarse a la deriva. En ese momento otro huevo se rompe y nace un pollito llamado Shakipillo, quien confunde a Gudetama con su madre. Este le dice que su madre tiene que ser una gallina que aparece en un empaque, por lo que Shakipillo intenta recordarla y se pone triste. Por eso decide que ambos están unidos y deberán buscar a su madre, pero al apático huevo no parece importarle demasiado ya que se duerme debajo de un tocino. Sin embargo el pollito le insiste y lo motiva, ya que si se quedan allí los comerán, pero al ver que este no reacciona, lo mete dentro de un carrito de huevo para trasladarlo. Después alguien le abre la refri y el pollito aprovecha el momento para escapar, descubriendo que se encontraban en la cocina de un restaurante de sushi. El dúo intenta salir de la cocina, pero Gudetama es encontrado por un cocinero que lo sirve como plato sobre la cinta de comidas. Este conoce a unos huevitos de caviar que le preguntan acerca de qué significa ser único y a una tostada que se queja de estar seca y atada a un alga. Mientras tanto, Shakipillo trepa a la cocina, descubre cómo usan los huevos para cocinar y cómo cortan el pollo, por lo que se aterroriza. Luego confunde a un chef con su mamá, a lo que este reacciona y lo tira a la basura. Entretanto, Gudetama conoce a un budín, quien le cuenta al caviar cómo lo hicieron y este responde contando su historia, ya que unos hombres pescaron a su madre en el mar de Bering, la abrieron y le quitaron sus crías. En la basura, Shakipillo encuentra un código junto a la imagen de la gallina del empaque, así que cree que eso le dirá dónde está su mamá. Un chamaquito del restaurante elige a Gudetama y lo tira sobre sus fideos, pero este se niega a hacer comido haciendo llorar al niño. El pollito aprovecha la distracción para llevarse al huevo y esconderse. Un hombre llamado Inoue se presenta con la madre del niño, ya que produce un programa sobre la caza de criaturas desconocidas, y al escuchar lo que le dijo el niño sobre un huevo que habla, se interesó en el caso. En ese momento, el pollito y el huevo saltan de la mesa, justo detrás del hombre para salir del restaurante. En las noticias, el primer ministro sufre protestas de la gente y su índice de aprobación está cayendo en picada. Shakipillo y Gudetama aparecen en su escritorio, así que el pollito le cuenta al huevo que el primer ministro es la persona más importante del país, y le dice cómo llegaron allí. Ambos salieron del restaurante mientras el productor juraba encontrarlos sea como sea. Luego, el pollito le mostró el código a Gudetama y trataron de alejarse de las protestas, pero ambos terminaron llamando la atención de un joven, así que fingieron ser un huevo entero. El chico aprovechó en usar el huevo para lanzarlo al primer ministro, y es así como terminaron en la oficina. El hombre está desanimado porque su tarea es muy complicada, y se pone a conversar con el huevo y el pollito. El primer ministro se queja de su trabajo, pero recibe la inspiración de donde menos lo esperaba. Gudetama se pone a cantar sobre la ilusión de convertirse en cualquier cosa que se le ocurra, como ser primer ministro, por ejemplo. Así imagina su campaña, las elecciones y su primera conferencia. Todo eso anima al político a ser fiel a sus principios, y le agradeció al huevo con salsa de soya. Además, le advierte que tenga cuidado de pudrirse, ya que los huevos tienen fecha de vencimiento. En ese momento, la secretaria entra y cree que su jefe fue dejado tieso, así que llama a la seguridad, quienes deciden arrestar al pollito. Entonces, Shakipiyo y Gudetama intentan escapar, pero este sale volando por la ventana. Gudetama cae desde el cielo, así que el pollito se apura a bajar desde el piso 43 para salvar a su amigo. Sin embargo, debe superar distintos obstáculos para lograrlo, como quedar pegado a una aspiradora o tropezar en las escaleras. Luego, se sube al elevador para llegar a tiempo, aunque este se para en cada piso, mientras que Gudetama termina pegado en la ventana de la oficina de Inoue. Shakipiyo llega al primer piso, así que se apura a salir a la vereda. Mientras Gudetama cae en picada, el pollito esquiva a las personas y salta para agarrar a Gudetama, pero de repente… El huevo crudo regresó a la oficina, ya que su yema estaba atada a una cuerda de seguridad. Gudetama y Shakipiyo continúan con la búsqueda de su mami por la ciudad, pero sus esfuerzos son en vano, ya que no parecen encontrarla por ningún lado. Durante un hermoso día soleado, ambos se topan con un oloroso huevo podrido llamado Gudetama, que les pide salsa de soya para ahogar sus penas. Luego, este le cuenta a Shakipiyo que hace un par de días era un huevo crudo brillante, hasta que sus humanos se pusieron a discutir y lo dejaron así sobre la mesa hasta que se pudrió. Al rato, un hombre hambriento está en la plaza deseándose comer un huevo, hasta que Gudetama reflexiona sobre que ser comido es mejor que echarse a perder. Y justo en ese momento, Shakipiyo nota que el trasero del huevo crudo está comenzando a pudrirse. Una banda peligrosa de huevos mafiosos hace tratos con una sustancia mágica a cambio de salsa de soya. Shakipiyo se acerca al lugar, ya que Gudetama les dijo que esa sustancia es lo único que puede evitar que la comida se eche a perder. Sin embargo, un huevo cocido les aconseja que no se acerquen a esa banda, ya que pueden terminar mal. El jefe de los mafiosos, llamado huevo medio cocido, es temido por todos y quema a los que no cumplen los tratos. Mientras tanto, Gudetama comienza a dejar olor a podrido y las moscas lo persiguen. Huevo cocido le sugiere que deben robar la sustancia, así que los lleva hasta la guarida de la mafia. Los sube a un ascensor y disfraza al pollito para cubrir su identidad. Luego llegan al club donde hay una orquesta de huevos dando un show musical, mientras los mafiosos beben salsa de soya. También deben atravesar la sala VIP, custodiada por un Gudetama enorme, por lo que se escabullen por los conductos de ventilación. Allí usan la tira de Gudetama para bajarlo hasta conseguir la sustancia. Cuando estaban a punto de hacerlo, aparecieron unos ladrones que se llevaron toda la mercancía, mientras que los protagonistas son encerrados como culpables. Completamente atrapados y sin salida, Gudetama, Shakipillo y huevo cocido conocen al capo de la mafia de huevo, un enorme omelette estilo siliciano. Este interroga a los misioneros creyendo que robaron la sustancia, mientras alguien aleja a Gudetama. Entonces, el omelette hace un trato con el pollito y huevo cocido para que sigan a Gudetama y encuentren al verdadero culpable a cambio de perdonarles la vida. A todo esto, Inoue y su amiga llamada Suzuki llegan al lugar donde ven a los huevos escapando, así que lo siguen hasta un restaurante chino. Huevo cocido enciende la luz y descubre que se trata de un enemigo mucho más antiguo y peligroso que la mafia del huevo, llamados los huevos centenarios. Sin embargo, estos resultan ser más buenos de lo que parecían, ya que solo usaban el gel secante para mantener sanos a su manada. Shakipillo les explica que sus vidas corren peligro, así que les devuelven lo que robaron y lo entregan al omelette. Una vez allí, el pollito toma un poco de gel secante para Gudetama y huevo cocido. Aunque Omelette les revela que en realidad solo sirven para proteger cosas secas de la humedad y que no evitan que los huevos se pudran. Eso solo fue una mentira que crearon para poder vender su producto. Sin embargo, Shakipillo se sorprende al darse cuenta que Gudetama está mucho mejor, por lo que se van de allí. Luego se despiden de huevo cocido para continuar con su aventura. Pero, 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 Gudetama es capturado por Inoue y Suzuki, quienes se suben a un auto y se alejan, dejando solito al pollito. En la oficina, Inoue intenta caerle bien a Gudetama para poder ver cómo se mueve y habla, así que trata de hacer de todo para lograrlo, aunque nada funciona. En ese momento llega el señor Shimada, quien sí puede ver a Gudetama moverse. El huevo crudo les cuenta que está buscando a su madre y eso le da una idea al productor para hacer un nuevo programa. De esta manera se inventa una historia paralela, donde Gudetama es un extraterrestre que se alimenta de los humanos y presenta su idea al jefe. No convence al jefe y pide que se lleven al huevo crudo. Suzuki habla con Gudetama. Shakipillo se reencuentra con su hermano y le cuenta que perdió el código QR de su madre, pero pronto lo encuentra pegado en la tira del huevo flojo. Suzuki los ayuda a escanearlo. Así les dice que su madre se llama Julia y llama a la granja para preguntar por ella. Entonces descubre que Julia ya fue enviada al restaurante, lo que significa que fue comida. Inoue estaba decepcionado por fallar hasta que por fin puede ver a Gudetama. Suzuki le avisa que irá a la granja donde está la madre del huevo, así que el tipo le dice que la ayudará. Inoue deja a Gudetama y Shakipillo en la puerta del restaurante de la granja de pollos, donde un sujeto lo recibe muy contento. Shakipillo aprovecha una distracción para recorrer el lugar y se espanta al ver los distintos platos de pollo. El cocinero puede ver a Gudetama, lo acaricia y le dice a Shakipillo que Julia puede estar en la granja de al lado. El pollo intenta llamar al huevo crudo, pero se percata que este se quedó hablando con el chef sobre las distintas formas de cocinarlo. Por eso el pollito cree que mejor debería dejarlo allí, donde sería más feliz siendo cocinado. Aunque Gudetama lo sorprende diciendo que lo acompañará, ya que cambió su forma de ver la vida. Así que se despiden del buen cocinero y tratan de ir a la granja, aunque por el fuerte viento terminan en una piedra en medio del agua donde hay luciérnagas y una paloma se lleva a Gudetama. Shakipillo se conmueve al recordar a su amigo que más que su amigo es su hermano, así que se niega a abandonarlo y va tras él, mientras recuerda todo lo que vivieron juntos durante la serie. Se pone a escalar un poste de luz frente a las granjas Wilson y se da cuenta que el pájaro solo había confundido al huevo con uno de sus polluelos. Al amanecer, el pollito carga al huevo crudo y se arroja creyendo que podrá volar, aunque solo cae en picada. Gudetama usa su tira para balancearse y salvarse de la caída. Después de una larga aventura, el dúo dinámico llega finalmente al gallinero, pero se paralizan al ver muchas aves parecidas. Shakipillo descubre que todas responden al nombre de Julia y los Gudetamas que hay por allí les revelan que ese es el nombre de la raza de la gallina. El pollito no pierde las esperanzas de encontrar a su madre, así que pregunta a distintas gallinas para ver si lo reconocen, pero no funciona, por lo que se van al cobertizo de al lado. Pronto encuentran unos huevos azules y la anciana de la granja les confiesa que son huevos pocos comunes que no son enviados a ningún lado por su aspecto. Gudetama recuerda que nació del mismo tipo de huevo y la abuela les dice que por un error lo puso en la caja de envío. Shakipillo le cuenta que están buscando a su madre y ella le revela que una gallina llamada Kana es la que dio a luz a Gudetama, por lo que se decepciona al descubrir que tienen madres diferentes y se pone a llorar cuando entiende que posiblemente su verdadera madre murió en el restaurante del comienzo. Luego la anciana lleva a Gudetama con Kana, pero se da cuenta que su esposo acaba de enviarla en un camión por error. Sin embargo, Shakipillo ayuda a su amigo deteniendo el camión y finalmente el huevo crudo y flojo puede conocer a su madre. Así madre e hijo conversan y él le cuenta a la gallina sobre todos los huevos que conoció y las aventuras que vivió. Además que el mayor deseo de Gudetama es ser convertido en comida antes de pudrirse. Entonces la anciana le dice que hará el mejor plato con huevo, ella lo vierte sobre arroz caliente. El huevo se despide de su amigo Shakipillo y la agradeció por el viaje hasta que la anciana se lo come y termina dentro de su estómago. Después ella y su esposo escanean el código QR descubriendo que la madre de Shakipillo está viva en otro lado. El pollito recobra las esperanzas de conocer a su madre y se despide de Kana para correr hacia su nueva aventura. En la última escena, la gallina pone otro huevo desde donde nace un nuevo Gudetama con flojera y así termina la historia. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y si también naciste con tanta flojera como Gudetama. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo vídeo. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.